Y vámonos pa' Guadalajara, al tequila y a las tortas ahogadas, ¡sí señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia, rosa temprana A verdejara, fresca del río, sol, mil palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!